Ayer la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, tuvo una reunión muy particular. Se reunió con dirigentes del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. ¿Para qué? Veamos. ¿Estas reuniones son para usted también estar viendo posibilidades? No, estas reuniones son para poder enriquecer el trabajo que hace mi partido. Esto lo comentó la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, después de una reunión con dirigentes del Partido de la Revolución Democrática. La Edil Reggio Montana estuvo la tarde de este viernes en un restaurante de la localidad con Maritel Maguajardo, secretaria de Políticas y Alianzas de la Dirigencia Nacional del Partido del Sol Azteca. Además, del dirigente estatal del PRD, Aníbal Garza, y demás integrantes del Comité Directivo Local. Estamos explorando, estamos explorando todos los actores políticos. Ahorita ya fue un primer acercamiento directamente del nacional. A Pregunta Expresa, reconoció que podrían formar una coalición con el PAN y Arellanes es una opción. Es una opción. ¿Del PRD para el PRD? Es una opción. Y hay tiempo. Por su parte, la alcaldesa dijo que las alianzas de su partido con el PRD han dado resultados en otras entidades. Electoralmente ha dado resultado esta alianza entre PAN y PRD, y más allá de lo electoral, que cuando se establece una plataforma común, trae beneficios directos. Agregó que el objetivo es anteponer los acuerdos a las diferencias ideológicas. Con imágenes de José Luis Aguilar, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.